Ha pasado aproximadamente un mes desde que las calles céntricas de Alicante se llenaran con miles de personas reivindicando igualdad para los miembros del colectivo de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. Pero sus integrantes no paran de convocar más iniciativas para normalizar una serie de roles e identidades de género que, en pleno siglo XXI, aún siguen siendo un tabú para buena parte de la sociedad. Se trata de la decimoquinta edición de La Levante en Tienda, un campamento al que están convocadas todas aquellas personas que quieran conocer más de cerca cómo desenvolverse en situaciones relacionadas con la sexualidad, la participación, el aprendizaje mediante talleres o simplemente pasar un buen rato. La acampada tendrá lugar el próximo fin de semana en la localidad alicantina de Viar y tiene como objetivo último visibilizar a las personas LGTBI para alcanzar su total inclusión en la sociedad. La Levante en Tienda es un encuentro LGTBI estival promovido por diferentes asociaciones LGTBI de la Comunidad Valenciana y que este año, como hemos dicho, cumple su decimoquinta edición. Nació en el año 2003 y han sido varios los colectivos que le han dado continuidad hasta ahora de manera ininterrumpida, celebrándose anualmente con un éxito espectacular. Tenemos un máximo de 50 plazas. De momento hemos casi alcanzado ese número, por lo cual estamos bastante contentos. Levante en Tienda se enmarca dentro de la línea activista que el colectivo Alicante entiende defiende para reivindicar la igualdad de todas las personas, independientemente de su identidad sexual. Siguiendo la temática de la fiesta del orgullo en Alicante, la identidad trans tendrá una elevada carga en la acampada. Este año supuestamente es el año trans por excelencia y a mí me está causando un cuestionamiento de si realmente no dejamos de ser un hashtag para este año. Evidentemente llevamos años, una generación de, por lo menos de chicas trans, tratando de que la transexualidad se toque, se toque personalmente. Es decir, que haya personas que sepan cómo nos sentimos y cómo sentimos esa transexualidad. Hay gente que está muy confundida.